Hola a todos, soy Gustavo Perdomo Patiño, médico psiquiatra y profesor clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. En el mes del Pride estamos trayendo para ustedes estos videos informativos para no olvidar la historia de la diversidad sexual. El día de hoy quiero hablarles de la relación un poco tortuosa que ha habido entre la salud mental, la psiquiatría y la psicología y la diversidad sexual. La patologización de la homosexualidad estuvo presente durante muchos años, hasta 1972 en el cual el doctor John Fryer, médico psiquiatra usando una máscara, tiene una locución hacia sus colegas en un congreso de la Asociación Americana de Psiquiatría y tratando de explicar a sus colegas por qué la homosexualidad no debe ser una patología en salud mental. Tiene tanto éxito que en 1973 la Asociación Americana se pronuncia y excluye este diagnóstico de los diagnósticos por salud mental ya no es una patología y haciendo que en el DSM, el manual de diagnósticos por psiquiatría, ya no aparezca la homosexualidad como un diagnóstico en 1987 en su tercera versión. Adicionalmente, en 1998 la Asociación Americana se pronuncia emitiendo una fuerte crítica en contra de las terapias de conversión y haciendo que, por ejemplo, proyectos de ley radicados en mayo del 2022 como el de prohibir las terapias de conversión sean una realidad en Colombia. La salud mental, la psiquiatría y la psicología desafortunadamente han sido maltratantes para muchas personas con diversidad sexual, entendida como la diversidad en orientación sexual y la diversidad de identidad de género y sobre todo para personas trans. Las personas trans en nuestro país no tienen entornos seguros para poder acceder a servicios dignos en salud mental, son discriminadas, personas, son perseguidas y son excluidas de muchos procesos y servicios de salud. Nuestros entornos deben ir encaminados a ser espacios seguros y a no promover la psiquiatrización forzada, por ejemplo, en procesos de reafirmación de género para las personas trans. Estamos cambiando el paradigma y los espacios deben ser seguros tanto en la academia como en los servicios de salud. La Facultad de Medicina es un espacio seguro para las personas con diversidad sexual. MD Diversa.